Música Lo primero que tengo es una gran apreciación por el esfuerzo que ha hecho el alcalde, el DAEM y la corporación en ayudarme a traer el tenis a las escuelas municipales. Creo que Chile tiene una gran historia de tenis y la mejor manera de honrarla es darle tenis a los chiquitos en los colegios municipales para que conozcan el tenis a temprana edad y no tarde. Creo que el gran problema que tiene Chile es que los chicos conocen el tenis muy tarde y ya es muy difícil poder jugar profesional cuando se empieza tarde. Los chicos ven el tenis como algo inaccesible, algo demasiado difícil y cuando ven que en una hora terminan todos jugando es como que, uy, qué lindo y cómo seguimos y lo bueno es que acá tenemos un programa bien completo donde los chicos hacen tenis dentro del colegio, hacen tenis dentro de las canchas municipales, tienen talleres, tienen materiales, todos los profesores capacitados. Nosotros venimos una vez al mes dando muchas clínicas de tenis, promocionando mucho y de esa manera se va haciendo como una comunidad de tenis y eso es muy bueno. Primero decir que el deporte es una tremenda herramienta para poder dar oportunidades a los jóvenes, oportunidades justamente como decía el profe para sacarlos del sedentarismo, para incorporarlos a la vida activa, para sacarlos del computador, de las redes sociales y que tengan una actividad física permanente y eso también significa una mejor salud. Aquí no buscamos nosotros tener grandes talentos deportivos, sí buscamos tener grandes personas. Si se da lo otro, bienvenido sea, los vamos a identificar y los vamos a potenciar para justamente tener clases adicionales, clases a través de una escuela formativa en el club de tenis de Curicó y así seguir apoyando como lo estamos haciendo en varias disciplinas deportivas. Lo más importante es que tengamos muchos chicos y chicas haciendo deporte en nuestra comuna y por eso que hoy día estamos con clínicas de tenis con 200 alumnos de nuestras escuelas municipales, de forma tal de fomentar adecuadamente la práctica del deporte y el tenis además es un deporte muy bonito, muy bonito que nos ha dado grandes glorias al deporte nacional. Lo importante es primero darle una oportunidad a todos estos chicos a darle otra actividad deportiva para que tengan y que salgan de llegar a la casa y agarrar el teléfono y se quedan ahí. ¡Gracias!